Si fuera por eso Alo Dani, amor, sorry, sabés que voy atrasado, voy super atrasado, espérame por favor Sé que te hice estar ahí esperándome, pero lo que necesito decirte es para expresar todo mi amor Sé que fui tonto, pero... ¿Daniela? Dejá de tomar, borracho ¿Aló, amigo? Aló Dani ¿Dónde estáis? Sabés, necesito decirte algo ¿Pero qué te pasó? Ya no quiero pololear contigo Llevamos cuatro años y, ¿sabés? Considero que llevas mucho tiempo pololeando Además quiero pasar a otra etapa de mi vida ¿Pero cómo me llamé para decirme esto? Por lo menos me hubiese dado la cara Dani, date vuelta ¿Sabés? La razón por la que no quiero pololear más contigo no es que ya no te quiera Te quiero proponer algo ¿Tú te casarías conmigo?